El Día Internacional de los Trabajadores es este primero de mayo, es la fiesta del Movimiento Obrero Mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales, desde su establecimiento, en la mayoría de los países. Por acuerdo al Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París de 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886, y su punto álgido tres días más tarde, el 4 de mayo.